Entonces podemos decir, para este camino sí o sí voy a tener que calcular la nota final ¿Por qué? Porque me sirve para condicionar esto y esto ¿Sí? Entonces tendría que calcular primero la nota final antes de ir a determinar si queda regular o queda en promoción Como los dos hacen lo mismo, entonces calculo primero una nota final Entonces vamos a decir, voy a crear una variable nota final Yo se lo voy a asignar que la formulita, que sería 0.30 multiplicado por ¿Quién? Multiplicado por un valor de primer parcial, o sea la variable PP ¿Sí? Y 0.70, no, 0.70 Multiplicado por un valor de SP, que sería el segundo parcial Bien, ese valor se va a calcular y se va a guardar en nota final Entonces yo ya tengo ahora la nota final Bien, volvamos a este para que quede regular La condición 1 está puesta aquí Y vamos a definir la condición 2, pero a la vez la condición 2 está definida por dos condiciones Entonces vamos a poner entre paréntesis, para no confundir Entonces la condición 2 dice que la nota final tiene que ser mayor o igual a 5 ¿Cuál es la nota final? Esto Entonces ponemos aquí Nota final mayor o igual a 5 Hasta ahí vamos bien Pero dice I tiene que ser a la vez menor a 7 Entonces I, nota final, tiene que ser menor a 7 Bien, entonces esto es una condición Bien, que está formada por dos condiciones Bien Y acá tenemos otro I Si lo pueden poner mayúscula o minúscula del I No hay problema Si esto se cumple Y todo lo que está acá se cumple Recién el alumno va a quedar regular Entonces, acá vamos a poner Entonces, ¿qué pasa? Con este camino Del I Que abrimos recién Para esta sección Para este camino Yo voy a poner Escribir qué? Regular Bien Vamos a ver Ya tenemos definido el segundo camino Vamos al tercer camino Que sería la promoción Entonces En el último sí ¿Abrimos otro camino o no? Y sí Porque hay otra alternativa Entonces, ¿cómo abrimos el camino? Con el Sino Y vamos a poner Sino Bien Se abrió otro camino Entonces dice que Se tiene que cumplir la pauta número 1 Entonces vamos a hacer una pregunta ¿Sí qué? Sí Si el porcentaje de asistencia Como tiene que ser Mayor o igual a un valor de 80 Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa para este camino Que estamos abriendo aquí? ¿Sí? Hasta ahí cumplimos la primera Pero me falta la segunda Que sería nota final Mayor o igual a 7 Entonces vamos a poner Un I condicional Y Esta condición también se tiene que cumplir Nota final Tiene que ser Mayor O igual A 7 Si esta condición Y esta condición se cumplen Estaría en promoción Pero fíjense Ojo Me falta la tercera condición Bien Que sería la opción número 3 Tiene que haber presentado los TP También para promoción Entonces la respuesta del usuario Tiene que ser igual a sí ¿Dónde estaba la respuesta? En la variable res Entonces vamos a poner I condicional Bien Y vamos a poner Bueno, no en paréntesis Sino que la variable respuesta Sea igual ¿A qué? Si la variable Es de tipo cadena Entonces acá vamos a comparar Con una cadena Que diga sí Bien Ahora si la variable respuesta Fuera un carácter Ustedes van a comparar Por ejemplo Con una S Para un sí O sea sería una S Y una N Con la S Significa que Dijo que sí Con la N Significa que no Entonces eso depende De cada uno Yo en este caso La había definido como cadena Y ustedes la pueden definir Como carácter también O también se puede definir Con valores de bandera O valores lógicos Pero generalmente Vamos a usar el más fácil Que es un sí Una palabra ¿Sí? Esto es cadena Vamos a comparar entonces Con una cadena Si lo que me ingresó El usuario Es igual a la palabrita sí Entonces quiere decir Que sí presentó Bien Si cumple las tres condiciones Simultáneamente Esta, esta y esta El alumno está en promoción Entonces tengo que escribir Escribir Promoción Bien Hay otra alternativa más No, ya cumplí los tres Entonces no abro un sino ¿Sí? Y empezamos a cerrar los fin Este sí Fin sí Sino Fin sí El sino anterior Fin sí Y vieron que Como se está formando Una escalera Entre los fin sí Fin sí Fin sí Fin sí Que es como una escalera ¿Sí? Donde voy subiendo Bien Tenemos ahí puestas Todas las condiciones Vamos a probar Si este algoritmo funciona ¿Sí? Vamos a darle a ejecutar Porcentaje de existencia A ver Vamos a tomar El primer caso A ver Para que quede libre Pongamos que el porcentaje de existencia Tiene que ser No sé Ingreso un 60 ¿Sí? Para un porcentaje de existencia PA Nota de primer parcial Me está pidiendo Y bueno La nota de primer parcial ¿Qué sería? Sería ¿Cómo puede ser? La nota de primer parcial Le pongamos que tiene Un Un 8 Nota de segundo parcial No sé Un 9 ¿Presentaste los TP? Y sí Le pongamos que sí En minúsculo Sí Minúsculo Trabajamos todo con minúsculo Libre Bien ¿Por qué será Mesejecuta libre? Porque fíjense Una vez que lee la variable Pregunta PA ¿Cuánto vale PA? Y valía 60 ¿O no? 60 ¿Es menor 80? ¿Verdadero o falso? Verdadero Entonces Lo único El único camino Que se ejecuta Es este Que tienen aquí Bien Ahora ¿Qué pasa? A ver Si ingresamos un porcentaje De Mayor 80 Por ejemplo Un porcentaje de 80 El primer parcial Tiene un 8 Segundo un 9 ¿Presentaste los TP? Sí ¿Qué no va a salir hasta ahí? Fíjense Promoción Me dijo Y bueno Vamos a ver Entonces Pregunta aquí Si PA ¿Cuánto vale? 80 Porque era la primera Que se ingresó ¿Es menor 80? ¿Verdadero o falso? Falso Viene Acá hay otro camino Que sería el sino ¿O no? Bien Entonces en esta parte Por esta parte viene Por el sino Bien Y se ejecuta Todo lo que tiene acá ¿Qué hace? Calcula una nota final De acuerdo a esta fórmula Donde pone La nota del primer parcial Que sería un 8 Aquí pone un 8 Y aquí pone un 9 Hace el cálculo Y viene Y se guarda en nota final Después hay una pregunta De nuevo Nuevamente para este camino Hay una pregunta Dice PA ¿Es mayor o igual a 80? Y si es mayor o igual a 80 Es verdadero Tenemos un verdadero Tendríamos que conseguir Otro verdadero En esta expresión Como esta expresión Está compuesta a la vez Por dos condiciones Vamos a analizar cada una Nota final Es mayor o igual a 5 Y bueno Si hacemos el cálculo Capaz que sí Verdadero Y es menor a 7 Verdadero Si darían las dos verdaderas Ingresaría acá Regular Pero Como me dio promoción Quiere decir Eh ojo No ingresó en esta parte Bien Quiere decir que la nota final No está en este intervalo Entonces bien Ejecuta lo que sigue acá Si no Hay otro camino Bien ¿Qué dice acá? ¿Cómo es El porcentaje de existencia? ¿Mayor o igual a 80? Bien Si dado verdadero Hasta ahora es verdadero Porque es mayor o igual a 80 Nota final ¿Cómo es? ¿Esta es mayor a 7? Sí Parece que sí Porque entró acá en promoción Imaginemos que sacó Nota final No sé Un 9 9 es mayor a 7 Verdadero La respuesta ¿Cuál era la respuesta del usuario? Un sí Sí ¿Es igual a sí? Verdadero 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 Todo ese es verdadero Entonces Si se cumplió la condición Se va a escribir Esta acción Que sería Promoción Bien Esa es una de las formas De hacerlo Después tenemos A ver Fíjense que acá siempre pedimos Todos los datos ¿Sí? Pero A ver Lo que podemos hacer Fíjense aquí Hay algo que es la lógica Digamos Si Si yo sé que por acá Entran los valores Del porcentaje de existencia Que sean menores a 80 Para el camino del si no Para toda esta sección Todas las líneas de código Que tengo aquí ¿Qué es lo que entra? Si acá entraban Las menores ¿Acá qué van a entrar? Los contrarios O sea Los valores mayores Y también iguales Entonces Para este camino Yo estoy bien seguro Que entran los valores De porcentaje de existencia Que son mayores O iguales a 80 Y fíjense Estas dos condiciones Están Estamos preguntando Lo mismo ¿El porcentaje de existencia Es mayor a 80? ¿El porcentaje de existencia Es mayor a 80? O sea Por lógica Ya sabíamos Si acá eran menores Entraban valores menores Para esta sección O sea Que cubrimos Desde aquí hasta aquí Yo sé que los valores Del porcentaje Eran mayores O iguales a 80 O sea Ya sabemos Pero acá estamos Como repreguntando Lo mismo ¿Está bien? Sí Está bien Se puede Pero como yo ya sé Por lógica Por mi lógica Lo podría sacar Y saco a la vez El incondicional ¿Sí? Fíjense Sacamos Y queda un poco más Limpio Esto Bien Y se ejecutan De nuevo Fíjense Yo voy a ingresar Un porcentaje de existencia 90 Primera nota Primer parcial 8 Y un 9 Completaste la carpeta Cris Sí Presentaste los TPs Promoción